Esta semana hicimos alianza con el suple, más de humo de toda Nicaragua. Hablamos del Aquí Entre Nos, un suplemento del diario de la prensa que está hecho especialmente para ustedes. Yo espero todos los viernes para leérmelo completito. Y como también somos bien curiosos, nos fuimos a ver cómo se hacía este suple. Y miren todo lo que encontramos. Les presentamos el suplemento para chavalos con más años de existir en el país. Hablamos del Aquí Entre Nos, que desde hace 15 años los chavalos pueden leerlo todos los viernes en el diario de la prensa. Este suple siempre viene súper completo y por eso a todo mundo le encanta. Salen muchas cosas interesantes de jóvenes, de moda, que a mí me gusta bastante lo de la moda. Ya te enseñan cartera, de todo, de lo que está ahorita en moda. Bueno, me gusta leer el Aquí Entre Nos, ya que trae avances tecnológicos, artículos de farándula. También ponen artículos sobre los jóvenes, digamos, las cosas que hacemos en los colegios, que hacemos en algún determinado lugar. Pues el que más me gusta a mí es donde salen los lugares que se podrían visitar. Son bastante interesantes los reportajes. Pues todo lo que sale es bastante interesante. A mí me gusta porque son temas de interés juvenil. Correcto, en el Aquí Entre Nos pueden encontrar eso y mucho más. Pero lo más fiera es que a partir de hoy, The Humo y este suple se convierten en superbróderes. Y algo bueno para los chavales es que no solo ahora se van a poder ver en el periódico, en el papel impreso, sino también se van a poder ver en la tele. Porque el equipo de Humo, con el equipo de Aquí Entre Nos, muchas veces nos vamos a ir a los colegios, a la universidad y a las calles para tenerlo a ustedes como principales protagonistas de nuestra noticia. Que aparte de tenerlo solo en el papel, también lo vamos a llevar a la televisión. Entonces, ahora ya no solo van a poder tener pegado su póster, sino también van a poder grabarlo y van a poder tener su DVD sobre su historia. Y todos los viernes en el suple van a poder ver de qué vamos a estar hablando en el programa. Para el tema yo propongo que hagamos algo sobre esta actividad que está organizando el grupo de chavalos que se llama Ase Ni Un Día Managua. Pero hacer el Aquí Entre Nos no es chiche. Todos los días el editor y el equipo de reporteros trabajan duro para darle a sus lectores solo lo mejorcito. Bueno, el Aquí Entre Nos creo que es como un espejo en el que los chavalos se están viendo todos los viernes. Porque los temas que sacamos, las fotos que se publican, las actividades son sobre ellos. Es muy importante porque creo que estos chavalos tienen voz acá en el país. Tienen mucho potencial que tienen que explotar. Entonces, creo que Aquí Entre Nos es un medio para ellos, es de ellos. Una vez que la info está lista, Delwin, el editor del suplemento, la revisa, y ahí empieza la magia. Pues a estas fotos le caen a los digitalizadores. Vamos a ver cómo las digitalizan. Está viendo cómo se hace aquí Entre Nos, pero no le digan a nadie. Hacemos las correcciones en el impreso y ya después de eso, cuando ya está firmado, solo se mandan las plaquetas ya quemadas, se mandan a la fotomecánica, y la fotomecánica imprime como las radiografías de lo que se va a imprimir en el periódico, y ya se manda a rotativa. ¡Uf! Y después de todo este trabajo, el Entre Nos está listo. Y así empieza a circular por todos los rincones del país, llevando a los chavalos pura información de humo. ¡Suscríbete al canal!